¡Hola a todos! ¿Qué canción te pone de malas? ¿Qué canción te pone de malas? ¿Debe de haber una canción que...? No. ¿No? Con lo que recuerde ahorita, 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 así en estos momentos, no, canción no. ¿No? No. Todas como que me gustan. ¿Persona entonces? No, ruidos, hay ruidos que sí me ponen de malas. ¿Como cuá? Como los ruidos del teléfono que está timbre y timbre y nadie lo contesta, o un bebé llorando y nadie lo atiende, pobrecito, y que dices, ay, qué angustia, ¿dónde está la mamá? Eso. Exactamente. ¡Dos! Otra. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántas veces te has enamorado? Una. Una. Nada más, sí. Espero que sea la actual. Sí, claro. ¡No seas tramposa! ¡Tengo que ver! ¿A quién admiras en el ambiente...? ¡Ah!, en el ambiente artístico. admiro las grandes voces bueno, también a muchos actores también, grandes actrices y actores pero en mi carrera de cantante me encantan las grandes voces y admiro de toda la vida a Yuri la quiero tanto, Ana Gabriel Superamigaza Lucero en inglés me encanta Josh Stone me encanta Michael Bublé me encanta ay, es que muchos Mariah Carey, me encanta Anika Costa pues tienes buen gusto sí, ¿verdad? ya leelas tú cuatro ¿qué es lo más extraño que te ha pasado? y si yo te contara tantas cosas ¿extraño? una, compártanos una ay, extraño ay, pues este cosas paranormales yo creo que es lo más extraño ¿cómo qué? como que sientes la presencia de alguien que te hablan al oído que se te sientan al lado o objetos voladores no identificados ¿en serio? ¿eso solamente te tocaron? en Puerto Rico sí digo, puede ser el terrestre o extraterrestre no sabemos no sabemos pero era un objeto volador no identificado ay, las vas a reusar y yo ya te las estoy cortando esa es la cinco cuando ves la televisión ¿qué programa prefieres? ¿sabes que casi nunca veo la televisión? de hecho estoy desconectadísima de todo y no me entero más que por Twitter Twitter sí es lo que me mantiene es Twitterísima eso sí ahí me entero de todo pero cuando llego a ver la tele me gustan las series americanas como CSI NCIS y series como Game of Thrones o House of Cards ay está buenísima y hasta el 2015 van a sacar la tercera temporada ay, sí estoy así descríbete en una palabra ay, yo creo que es más fácil que me describe tú descríbete apasionada una palabra el chiste es que te decidas tú apasionada no, pero con tu trabajo sí, claro sí, apasionada sí, soy intensa ándale, intensa, ¿no? sí, en todo en amistad en amor en trabajo en todo en todo sí alegre también ¿tienes mascotas? sí tengo una gatita siamesa que se llama Nala y la adoptamos Alejandro y yo llegó chiquitita y ahorita ya tiene casi tres años y una coca española que se llama Lulu pero me gustan más los gatos ¿en serio? con los perros sí ¿y cómo es que terminaste con perritos? ¿por tus hijos? sí sí Lulu es de mi hija Casandra ¿Bongie o paracaídas? ay, los dos en Bongie ya me he aventado tres veces y en paracaídas estoy por hacerlo ¿ya tienes fecha y todo? no pero casi ¡ay, Dios! sí, me encanta soy extrema no te conocía a ese lado, Tatiana sí, me encanta dos, cuatro, seis pues en mis shows me va viento volando y todo con nueve antes que Cudsey Perry a ver ¿qué trabajo tuviste de adolescente? pues no me lo dieron sino yo me lo inventé tenía un telescopio que que me regalaron mis papás de navidad y entonces todas las noches cobraba un peso por ver la luna cuando había luna ¿verdad? cuando no había luna yo cobraba un peso por verla y a los vecinos y a todo el mundo claro nada más que me transaban de repente porque no la veo no la enfoco entonces se volvían a asomar y yo y no les cobraba otro peso ni modo ¿practicas algún deporte? uy, sí todos me gustan el tenis me gusta mucho jugar tenis ciclismo también correr también buceo me encanta ese es mi deporte favorito bucear así de que súper 45 metros abajo y entre mantarrayas o sea que lo has hecho varias veces sí tengo mi certificado de padre de bucear y doc ¿cuál ha sido la ocasión en que más te ha gustado? ¿o en qué lugar? en nuestro México en Cozumel y en en los cenotes el buceo en caverna es increíble ¿sí? porque fue un reto para mí porque era todo oscuro y a mí me da mucho miedo y tenía miedo de la oscuridad y de los animales que podía ver cuando me dijeron que en agua dulce no entraba ningún pez raro dije ah bueno pero vas así nadando y con con la lamparita nada más qué padre sí, hermoso les recomiendo bucear cenotes oye pues Tatiana platícanos estás aquí en el teatro vine al teatro a visitarlo estamos en su camerino porque estás en una actuación especial en Mentiras el musical ay venga no se le pueden perder nada más voy a estar diez funciones y estoy los viernes estoy muy contenta estoy divirtiéndome mucho gozando con este personaje que además todo el mundo ya conoce los teatreros ya saben quién es Lupita y Lupita la secretaria y pues me tiene muy feliz haciendo este personaje ahorita llevas tres funciones apenas sí esta va a ser la tercera llevo dos pero además pero además como ya lo dije es tuiterísima y todos nos enteramos estás promoviendo tu disco sí también de grandes éxitos pero no dejas la imagen de Patina de la Reina a los niños sí, no, no hago de todo ya nada más me falta vender mole los domingos de día canto para niños de noche canto pop los viernes estoy aquí en Mentiras y lo que salga también a seguir trabajando ¿tienes alguna presentación cercana ahorita? sí, bueno tengo ahora shows navideños en puerta con los niños y van a ser bueno, estén pendientes porque hay varios tanto de Navidad de Posadas y de Día de Reyes también ah, pues muy bien no se la pierdan vayan a ver al show o vengan a ver al teatro yo les recomiendo que vengan al teatro sí, vengan los viernes aquí en el Centro Teatral Manolo Fábregas Mentiras el Musical no se lo pierdan esto fue Días a la Sear con Tatiana ¡y! ¡Gracias!